Él es mi Padre y mi Padre me ama Aleluya, Aleluya, Gloria al Altísimo Nosotros como somos hijos de Dios Y muchas veces nosotros entendemos, Gloria a Dios Que cuando decimos somos hijos es una idealización Es una ilusión, es una suposición Y muchas veces no tenemos la revelación Que es dada por el Espíritu Santo de Dios De que nosotros somos hijos Nosotros no somos cualquier cosa Nosotros somos hijos de Dios Y como somos hijos debemos de tener la postura de hijos Gloria al Señor Vamos a ir, vamos a leer varios versículos de la palabra Y en esta noche voy a leer en el libro de Juan Capítulo 1, versículo 12 Gloria al Señor Somos hijos de Dios Aleluya El hijo de, los hijos del presidente, los hijos de cualquier funcionario Alguien que sea en la tierra grande Tienen una postura Tienen a alguien que le sigue y le dice Mira no puedes ir ahí Mira no puedes mezclarte con fulanito Mira no puedes escuchar tal o cual música Porque en el protocolo de ese funcionario O de ese mandatario Aleluya Hay reglas Pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes Y del Señor de Señor Y nosotros tenemos al Espíritu Santo Que nos corrige, que nos dirige Y nos dice como nosotros debemos movernos Gloria al Señor Aleluya Y dice El libro de Juan Capítulo 1, versículo 12 Más a todos los que les recibieron A todos los que creen en su nombre Le dio potestad De ser hijos de Dios Gloria a Dios Aleluya Cierra tus ojos en este momento Y mi oración es Que el Espíritu Santo de Dios Pose en cada vida Desde el más pequeño hasta el mayor Y que nos revele Que no somos cualquier cosa Nosotros somos hijos Dale un aplauso al Señor Gloria a Dios Aleluya Pueden sentarse Te alabamos Señor Te alabamos Espíritu Santo de Dios Te glorificamos Amado Rey Aleluya Que hay un vaso Señor inútil Delante de ti Señor Yo quiero que tú me uses Señor Para que tú le lleves a tu pueblo Señor Lo que está en tu corazón Señor Aleluya Y que esta palabra sea Aleluya Seas aleluya Respardada Señor Con milagros Con prodigios Con revelación En el nombre poderoso de Jesús A mí como Dama Me costó entender La paternidad de Dios Me costó Ver a Dios Como padre Porque perdí Mi padre Muy niña A los ocho años Y en ese transcurso De los ocho años Aunque tuve un padre Que me soñó Él soñó Esa niña Incluso mi nombre Me lo puso él Él vivía En el extranjero Y me escribía Carta Me amaba Con locura Compartí muy poco tiempo Con él Porque Él vivía en el extranjero Yo vivía aquí En República Dominicana Y era muy La comunicación En ese tiempo No era como ahora Era un poquito Más complicada Y al yo no tener Ese patrón De padre A mí me costó Años En el Señor Entender Que yo tenía Un padre celestial Me costó Yo lo decía Yo lo divulgaba Pero mi espíritu No lo comprendía Gloria a Dios Aleluya Luego mi papá Enferma Tiene una enfermedad Terminal Y lo traen Toda Toda mi familia Podía ir A Estados Unidos Donde él tenía La situación Pero yo No podía asistir Porque tenía Problemas migratorios Una niña No tenía los papeles Y él pidió Que su último deseo Era ver su hija Y a mí Y a él lo trajeron En un vuelo especial Porque su estado Era muy delicado Y murió aquí En República Dominicana Porque él quería verme Y quería ver a su hija Pero me costó Entender a Dios Como padre Porque no tuve Ese patrón Hasta la palabra Padre Me costaba Pronunciarla Porque no le entendía Luego me convierto Luego me convierto Y todo eso Y comienzo a ministrar En retiro Ante la congregación Donde estábamos Y la revelación De padre Nunca llegó A mi vida De que yo tenía Un padre Que se ocupaba De mí No llegó Hasta que en un retiro Que yo estaba Ministrando En ese tiempo La revelación De padre Llegó a mi vida Y yo entendí Que yo no estoy sola Pero eso Yo lo entendí Por medio Del Espíritu Santo De Dios Porque Que nosotros Tenemos un padre Celestial No es una idea No es algo Superfluo No es una Idealización No es algo Que yo me imagino No es algo Que yo creo Porque me dijeron Que tengo un padre No Nosotros Tenemos un padre Celestial La palabra De Dios Dice Que vosotros Siendo malos Sabemos Dar buenas Cosas A vuestros hijos Cuanto más Nuestro padre Celestial Dios Tiene cosas Maravillosas Para cada uno De nosotros Dios Tiene cuidado De tu necesidad Dios Tiene cuidado De tu enfermedad Dios Tiene cuidado De tus hijos Dios Tiene cuidado De todo Lo que tiene Que ver Contigo Dile al que Está a tu lado No estamos Solos Dile No estamos Solos Gloria a Dios Tenemos a nuestro Padre ahí Que vela por Nosotros Aleluya No estamos Solos Tenemos el Mejor Padre Tenemos Al mejor Y tal vez Como yo Algunos de mis Hermanos Tal vez no tienen Una situación Similar Pero tal vez Algunos Nunca Conocieron Con su padre Terrenal Tal vez Algunos No lo Conocieron Diversas Razones Y tal vez Esa revelación No la han Tenido Pero Mi oración Mientras preparaba El mensaje Es que Ustedes Como mis Hermanos Reciban Lo que yo Ese día Recibí Con decirle Que decir La palabra Padre Papi Me costaba Como que Porque no No tuve Eso Gloria a Dios Aleluya Y no se trata Solamente De damas Hay muchos Caballeros Muchos hermanos Que de una Manera O de otra Tal vez No tuvieron El patrón Adecuado De padre Tal vez No estuvieron Tal vez Nunca Lo sintieron Y tal vez No tienen Esa revelación De que Somos Hijos De Dios Somos Hijos Somos Hijos Somos Hijo Hay gente Que cree Que Dios Es tu tío No Dios Es tu papá Gloria a Dios Aleluya Y por medio Del Espíritu Santo de Dios Yo entendí La paternidad De Dios En mi vida Yo tengo Quien me cuide Yo tengo Quien me defienda Yo tengo Quien pelee Por mi Yo tengo Quien me supla Yo tengo Quien me sane Yo tengo Quien me añoñe Yo tengo Quien me sienta En sus pies Y me diga Tranquila Yo estoy Aquí Gloria a Dios Gloria al Altísimo Gracias Jesús Porque por medio A Jesucristo Nosotros tenemos El Padre Gloria a Dios En el libro De Romanos Capítulo 8 Versículo 16 Dice El mismo Espíritu Da testimonio A vuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios Si hijos También herederos Herederos De Dios Y coherederos Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente Con Él Con Él Somos glorificados Gloria a Dios Es el Espíritu Santo De Dios Que da testimonio De que somos Hijos De que nosotros Somos hijos De Dios De la postura Que nosotros Como cristianos Debemos tener En la sociedad Cuando nos no ven Cuando no hay cámara Cuando los líderes No están Los pastores Esa postura De hijo Yo estoy segura Que si La revelación De hijo Estuviera En todos Los cristianos El mundo Cristiano Sería diferente Porque hay cosas Que salen De nuestros labios Que no son De hijos Hay lugares Que no son Para los hijos De Dios Hay vestimenta Que no son De hijo De Dios Hay canciones Que no la deben Escuchar Los hijos De Dios Amistades Que no le convienen A los hijos De Dios Conductas Y digo Conductas Porque son Porque son muchas Que no son De hijos De Dios Y es necesario Que el pueblo De Dios Coja su lugar Como hijos Diga hijos Diga hijos Gloria a Dios Aleluya No es una Idealización No fue algo Que me dijeron Que bueno Gloria a Dios Somos hijos Cuando yo Cuando yo preparaba El tema El mensaje Yo pude ver A una mujer En mi espíritu Dando a luz Como que Le estaban haciendo Una cesárea En ese mismo momento Y alguien sacaba Esa criatura Del vientre De esa madre Y como que En ese momento Alguien Le tiró Una foto Como evidencia De que Ese bebé Salió De ese vientre No sé si me están copiando Y el Señor Me dijo Así como Está esa Evidencia De que De ese vientre Salió Esa criatura La evidencia De que Ustedes Son mis hijos Es mayor Gloria a Dios Aleluya Somos hijos Y eso de ser Hijo de Dios Es como Pecha vaina Yo soy hijo Tú no sabes Quién es mi papá Yo soy hija Es que como Cuando tú estás En un nivel De satisfacción Que tú dices Yo soy hija Es que tú no sabes Como cuando Un amé Para A cualquier A cualquier Hijo de cualquier Funcionario Lo amé Lo paran O la policía No yo soy Hijo de fulano De tal El mío Es mayor Esa es la postura De la iglesia Esa es la postura Del pueblo Del pueblo De Dios Ser hijos De Dios Y esa fue Mi oración Que todos Nosotros Los que estamos En este lugar Y los que estamos Y los que están Fuera En el internet Le llegara La revelación De hijos Aleluya Que si tú sabes Que tu padre Que no es Una idealización Que no es Algo que me Contaron Tengo alguna Necesidad Y mi padre Tiene la solución Yo voy a estar Tranquilo Lo que le falta A la iglesia De Jesucristo Es la revelación De hijo Porque cuando tú Tienes la revelación De hijo Tú sabes Que tú eres hijo Pero tu hermano También Óyeme Cuando tú tienes Esa revelación Tú dices Pero yo no puedo Hablar de mi hermano Porque él es hijo También Yo no soy hija sola Él es hijo Y yo también Porque el pueblo De Dios cree Algunas personas Del pueblo creen Que ellos son hijos Y Dios es tío Del otro Tú eres hijo Y yo también Soy hija Tú eres hijo Y yo también Soy hija Aleluya Somos hijos En el mundo secular Para seguir con la palabra Se dice No porque los hijos Son sagrados No porque con los hijos Yo no me puedo meter Con los hijos de fulano ¿Por qué? Por ejemplo A una madre Tú le puedes decir De todo A un padre Pero no le miente Un hijo Ay me dijo De todo a mí Yo lo dejé pasar Pero mencionó Un hijo Ay Ay Imagínate Imagínate Dios Imagínate Dios Imagínate Dios Con nosotros ¿Cuántos dicen Amén? Gloria a Dios Aleluya Postura de hijos Y vamos a ver Un ejemplo Parfable Del amor de Dios Y de El amor De un padre A un hijo Como el que Dios Tiene para con nosotros Que está en el libro De Lucas Capítulo 15 Versículo 11 Vamos a ver El hijo pródigo Gloria al altísimo Aleluya El mismo Señor Jesucristo Está hablando De esta parábola Del hijo pródigo Gloria a Dios Aleluya Y dice así 15 11 También dijo El Señor Jesucristo Hablando Un hombre Tenía dos hijos Diga dos hijos El menor De ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponden Y les repartió Los bienes Hace un paréntesis Aquí Ese hijo No trabajó Nada De lo que Él está pidiendo Era herencia Lo que el padre Trabajó De lo que Él gozaba De los privilegios Que él gozaba Sin trabajarlo Versículo 13 No muchos días Después Juntándolo Todos El padre El hijo El menor Se fue Lejos de su provincia Apartada Y allí Desperdició Sus bienes Viviendo Perdidamente Versículo 14 Cuando hubo Malgastado Vino una gran Hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle El de pal Pajaró Todo lo que El padre Le dio Gloria a Dios Versículo 15 Dice Y se Arrimó A una A uno De las ciudades De los ciudadanos De aquella tierra El cual Le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdo Versículo 16 Dice Y deseaba Llenar su vientre De las Algarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba 17 Y volviendo En sí Y voy a hacer Un paréntesis En este Volver en sí Gloria A Dios Cuando volvemos En sí Porque el enemigo A las personas Que se han apartado Le pone Una fortaleza Yo no voy a volver Para allá A mí nadie Me va a mirar A mí nadie Me va a querer Eso es el diablo Pero Dios Está poniendo Un ejemplo Del amor De Dios Y como es Dios Como Padre Aquí está hablando El mismo Señor Jesucristo Y está poniendo Una parábola Gracias A Dios Cuando llega Ese momento De que volvemos En sí Y volviendo En sí No importando Lo que pasó Yo estoy segura Que el Padre Tenía mucho Esperando Ese Volviendo En sí Gloria a Dios Aleluya Y volviendo En sí Dijo Cuántos jornaleros En casa de mi Padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré E iré a mi Padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Versículo 20 Dice Y levantándose Vino a su Padre Y cuando aún Estaba lejos Lo vio su Padre Y fue movido ¿A qué? A misericordia Y corrió Y se echó Sobre el cuello Y le besó ¿Cuál amor El amor El de Dios El hijo pródigo Estaba arrepentido De lo que Él Había cometido Pero me impacta La reacción Del Padre Él lo vio Desde allá Y dijo Ese es mi hijo Yo tengo tiempo Orando por él Padre Te he ayunado Por él Te he clamado Por él Ese es el que viene ahí Dice la palabra Que él corrió Y le abrazó Cuánto amor El de nuestro Señor Cuánto amor El de ese Padre Wow Gloria a Dios Y dice Y el hijo le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Pero el Padre Dijo a su siervo Wow Sacad el mejor vestido Vestidle Ponerle anillo En la mano Y calzado En sus pies Versículo 23 Dice Y traed el becerro gordo Matadlo Y comamos Y hagamos ¿Qué? Fiesta Oh Porque este es mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Si tú se lo vas a dar Hácelo bien Porque ese aplauso No es para mí Ese aplauso Es para el Padre Ese aplauso Es para el Padre Gracias Jesús Gracias Jesús Porque no estamos Solo Miren Este tema Es tan importante La vida De todo ser viviente De todo cristiano Que hay Damas Se ve también En los varones Que cuando no tienen El patrón De padre Terrenal Se crían Con vacíos Existenciales Que esos vacíos Lo llenan Con cosas Indebidas Y luego Tienen una vida De fracaso Porque buscaron Lo que le hacía Farta En lo Incorrecto Lo llenan Con el alcohol Lo llenan Con las drogas Lo llenan Con una pareja Con un hombre Con una mujer Porque tuvieron Ese patrón De padre Distorsionado Y no cuesta Entender A Dios Como padre Porque el terrenal No llenó Las expectativas Nos defraudó Entonces Cuando nosotros Tenemos la revelación Por medio Del Espíritu Santo De Dios De que el Señor Es nuestro Padre Eso no existe Porque estamos Confiada Porque tenemos Ese amor Porque sabemos Donde vamos A acudir Porque sabemos Que no estamos Solo Porque como dice Tu palabra Dios lo llena Todo en todo Solamente Tenemos que Buscarle Solamente Tenemos que Creerle Gloria a Dios Por un patrón Distorsionado De padre Y muchas veces Idealizamos A Dios Por ese patrón Que tuvimos Y nos cuesta Entender A Dios Como padre Celestial Somos hijos Y eso Y eso no es Un cuento De camino Eso no fue Algo Que me Dijeron Nosotros Somos hijos De Dios Dios Tiene cuidado De cada Cosa De nosotros Dios Pelea Por nosotros Dios Sabe Dios Sabe Gloria a Dios Aleluya Cuanto Tienen Aquí Más De un Hijo Levanten La mano Todos Los que Tienen Más De un Hijo Sabe Porque Yo le Dije Que Levanten La Mano Para que No se Le olvide Lo que Le voy A decir Ahora Muchas Muchas veces En el Pueblo Hay situaciones Entre hermanos Yo te voy A decir Algo Ustedes Que tienen Más De un Hijo No Van A castigar A un Hijo Para que El Otro Se ponga Contento Ustedes Que tienen Hijo Más De uno Le voy De una Pela A uno Para que El otro Se ponga Contento Imagínate Dios Porque Los dos Son Hijos Y hay Gente En el Pueblo De Dios Que creen Que lo Único Hijo Son ellos Tú eres Hijo Y yo También Yo quiero Que tú Se lo Diga A tu Hermano Que tú Tienes Lado Tú eres Hijo Pero yo También Soy Hija Dios No me Va a Castigar A mí Para que Tú Te pongas Contenta Dios No va A castigar A tu Hermano Porque tú No quieras Saber De tu Hermano Porque Dios Es Padre Y tú Eres Hijo Y yo También Soy Hija Somos Hijos Los dos Mira Dios Tiene Tanto Cuidado De De nosotros Tanto Y del Corazón Nuestro Él Se Pasa De Bueno Es Su Palabra Dice Cuando tu Enemigo Caiga Y cuando Habla De Enemigo Habla De Perseguidores Calumneadores Quienes Te han Difamado Quienes Han Hablado De Ti Lo Que No Es Cuando tu Enemigo Caiga Que Que Se Regocije Tu Corazón A No Ser Que Dios Vea Eso O sea Dios Vea Se Está Poniendo Contento Porque Estoy Corrigiendo A Fulanita No Le Voy a Ninguna Pelan Dice Y No Apruebe Su Desgracia Porque Dios Conoce Los Corazones Dios Conoce Los Corazones Y Dice A No Ser Dice La Palabra Que Dios Vea Eso Y No Apruebe Su Desgracia Tú Eres Hijo Y Yo También Dios No Es Mi Tío No Dios Es Mi Papá Él Es Mi Papá Y Le Voy a Dice Una Cosa Hay Cosas Que A Dios No Le Gustan Una Vez Dios Me Dijo Que Pasó Algo En Mi Vida Y Me Dijo Eso Que Te Hicieron No Me Gusto Tenemos que Tener Cuidado Mucho Cuidado Porque Somos Hijos De Dios Todos Hasta El Porque Porque A Todos Los Que Les Recibieron A Todos Los Que Creyeron En Su Nombre Le Dio Potestad De Ser Hijos Y Tú Que Estás Aquí En Este Lugar Si Tú No Has Recibido A Cristo En Tu Corazón Y Quieres Ser Hijos Tú Quieres Ser Hijo De Dios Con Esta Revelación Este Es El Día Gloria a Dios Aleluya Gloria Al Altísimo Somos Hijos De Dios Eso Es Para Uno Echársela Para Uno Privado Yo Soy Hija De Dios Tú No Conocen Mi Papá Tú No Me Conocen Ahí Arriba Postura De Hijo La Postura De Hijo Cuando Somos Hijo No Andamos Hablando Disparate En Las Redes Sociales Porque Somos Hijo Tenemos Que Saber Lo Que Sale De Nuestros Labios Muchas Cualidades De Hijo Hasta La Forma En Que Caminamos Tenemos Que Saber Y Llevar Sus Mandamientos Porque Dios Es Tan Perfecto Tan 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 Perfecto A veces El Padre Terrenal Te Dice Mira Si te Tira De Ahí Te Va A Caer Si Te Va Por Ahí Te Va A Caer Esos Amiguitos Tuyos A mí No Me Gusta Esa Juntiña Tuy A mí No Me Gusta Pero El Padre Te Lo Dejo Todo Escrito Para Que Tú No Alegre Ignorancia Todo Escrito Él Te Lo Por Medio De La Palabra En Nuestro Caminar Gloria a Dios Para Terminar Estoy Terminando Casi El Versículo 25 Dice Y su Hijo Mayor Estaba En El Campo Diga Campo Y cuando Vino Y llegó Cerca De la Casa Oyó La Música Y La Danza Y Llamando A uno De Los Criados Le Preguntó Que Era Aquello Y Esta Uy Esta Algarabía Y Esto Y El 27 Dice Él Le Dijo Tu Hermano Ha Venido Y Tu Padre Ha Hecho Matar Al Becerro Gordo Por Haber Recibido Por Haberlo Recibido Bueno Y Sano Entonces Que Se Enojó Y No Quería Entrar Salió Por Tanto Su Padre Les Rogaba Que Entrase O sea Se Fue Malcriado Mas Él Respondió Y Dijo Y Dijo Al Padre He Aquí Tantos Años Que Te Sirvo No Habiéndote Desobedecido Jamás Y Nunca Me Has Dado Ni Un Becerrito Para Gozarme Con Mis Amigos El Versículo 30 Me Me Voló La Cabeza Pero Cuando Vino Este Tu Hijo Que Ha Consumido Tus Bienes Con Rameras Ha Hecho Matar Al Becerro Más Gordo Pero Mira Como Piensa El Padre A Mi Me Encanta Me Hizo A Llorar Esta Palabra Cuando La Leí Entonces Le Dijo Hijo Tú Siempre Estás Conmigo Y Todas Mis Cosas Son Tuyas Mas Era Necesario Hacer Fiesta Y Regocijarnos Porque Este Tu Hermano Era Muerto Y Has Revivido Si Había Perdido Y Es Hallado Oye La Mente Del Padre Ay 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 Es El Papa Tuyo Es El Papa Tuyo Es El Papa Mío Así Piensa Nuestro Padre Celestial Cuando Nosotros Venimos Arrepentidos Delante De Dios Dice La Palabra Que Él Se Olvida De Que Se Olvidó Lo Que Pasa Es Que Humanamente Nosotros Encajamos A Dios A Nosotros Y Dios No Es Como Nosotros Gracias a Dios Dios No Es Como El Humano Dios No Piensa Como Nosotros Dice La Palabra Que Así Como Está El Oriente Del Occidente Así Son Tus Pensamientos O sea Los Pensamientos De Dios No Son Como Los Nuestros Dios No Piensa Así Dice La Palabra De Dios Que Si Vuestros Pecados Son Rojo Sea Lo Más Profundo Como El Carmesí Dios Lo Hace Blanco Como La Blanca Lana Dios No Es Como Nosotros Y Nosotros Encajamos A Dios A Como Nosotros Pensamos A Como Nosotros Actuamos Y Dios No Es Como Nosotros Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Ponte De Pie Y Le Voy A Dar Una Revelación Que Como Decía El Patolante No Lo Leímos En Facebook La Palabra De Dios Habla De Amar A Los Que Nos Persiguen De Orar Por Los Que Nos Ultraja Y Yo Siempre Tuve Problema Con Eso Yo Siempre Honestamente Tuve Problema Con Eso Hasta Que Un Día Vino La Revelación De Dios A Mi Vida Y El Señor En Oración Me Dijo Tu Conoces La Ley De La Siembra Y La Cosecha Que Todo Lo Que Sembramos Lo Vamos A Cosechar Tu Sabes Por Que Yo Te Mando A Orar Por Los Perseguidores Porque Todo Lo Que Tú Le Deseas A Él Te Vuelve Para Atrás Ley De La Siembra Y La Cosecha Es En Todo Le Deseas Mal A Tu Hermano Te Devuelve Para Atrás Porque Es Todo Lo Que Tú Siembre Aún Las Oraciones Que Tú Siembre Se Te Devuelven En Bendición Para Atrás Porque Es Todo Lo Que Tú Siembres Y Por Eso Dios Nos Manda A Orar Por Quienes Nos Persiguen Quiere Que Fracase Bueno Tú Estás Orando Por Eso Estás Sembrando Eso Eso Tú Vas A Cosechar Gloria A Dios Aleluya Padre Te Damos Las Gracias Señor Gracias Señor Por Tu Espíritu Santo Yo Te Pido Señor En Esta Hora Que Esa Revelación De Padre Venga Sobre Cada Uno De Mis Hermanos Que Tu Espíritu Santo Señor Pose Señor En Cada Uno De Mis Hermanos Señor Y Que Esa Revelación De Hijo Señor Venga A nuestras Vidas Señor Que No Estamos Solos Señor Que Tú Estás Con Nosotros Que No Estamos Solos Señor Que Tú Tienes Absoluto Cuidado De Nuestras Vidas Señor Vamos A Adorar Al Señor Aleluya En Esta Hora Aleluya Y Vamos A Decirle Al Señor Que Nosotros Somos Sus Hijos Y Que Nosotros No Estamos Solos Y Vamos A Darle Gracia Al Espíritu Santo Y Al Sacrificio Que Hizo El Señor Jesucristo En La Cruz Del Calvario Gloria a Dios Aleluya Por Lo Cual Hoy Somos Hijos De Dios Somos Hijos De Dios Somos Hijos Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Si hay Alguien Que Quiere Venir Aquí Adelante Si hay Alguien Que Estaba Apartado Aleluya Y Quiere Volver A Ser Hijo Puede Pasar Aquí Adelante Pero Si hay Alguien Aleluya En Este Lugar Que No Tenía La Revelación De Dios Como Padre Aleluya Y Quiere Venir 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 Aquí Adelante Lo Puede Hacer Aleluya Somos Hijos Somos Hijos Señor Gracias Por tu Paternidad Señor Se Rompe Todo Padrón Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Señor Que Teníamos Aleluya Toda Idealización Aleluya Que Teníamos Antes Señor Aún Por el Padre Que Tuvimos Señor En El Mundo Natural Que No Nos Permitió Señor Reconocerte A ti Como Padre Que Nos Limitó Que Nos Limitó De Recibir Aleluya Tu Paternidad Gloria a Dios Te Pedimos Perdón En Esta Hora Te Pedimos Perdón Aleluya Porque No Hemos Reconocido Señor Que Tú Eres Nuestro Padre Gracias Papá Aleluya Muchas Inseguridades Hemos Tenido Por No Tener La Revelación De Dios Como Padre Hemos Tenido Inseguridades Hemos Tenido Temor Al Futuro Porque Nos Falta La Revelación De Dios Como Padre Celestial Problema De Autoestima Por Padrones Equivocados Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Que Tu Espíritu Santo Señor Pose Señor En Cada Vida Y Que Esa Revelación De Ti Señor Como Padre Penetre Lo Más Profundo De Nuestros Corazones Ay 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 Penetre Átalo Mátalo Tuétalo De Los Huesos Señor Esa Revelación De Que Tú Eres Nuestro Padre De Que Tú Nos Amaste De Que Tú Tienes Cuidado De Nosotros Que Tú Nos Prove Aleluya Que Tú Nos Abraza Somos Hijos Todo Vacío Existencial Se Va De Nuestras Vidas Gloria a Dios Aleluya Todo Vacío Existencial Gloria a Dios Todo Problema De Autoestima Todo Problema Aleluya En Las Emociones Por No Tener Ese Patrón De Padre Por Tener Un Patrón De Padre Distorsionado Todas Las Inseguridades Aleluya Se Van De Nuestras Vidas Tomamos Postura De Hijo Tomamos Postura De Hijo Tomamos Postura De Hijo De Hijo Tener Inseguridades que me llaman Si te hagas y te amas y te amas yo soy tu héroes y te amas que me llaman que me llaman y te amas para tu y te amas y te amas como el temor me rescataré y yo cantaré yo soy hijo de Dios Oh, revelación, revelación de padres Oh, revelación 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 De los brazos de papá Oh, revelación De los brazos de papá Oh, yo no me quiero ir Oh, revelación Oh, revelación Oh, revelación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!